Hola que tal amigos, quiero compartirles una canción inédita que espero sea de su agrado Y yo no puedo ya entender, rechazas todo lo que siento por ti Y yo muero por estar a tu lado y sentir en un beso el pal gritar de tu amor Más recuerdo que estás en otros brazos amor, alguien más recibe tu calor Y aunque sé que no debo amarte, te pasa cada vez a diario en mi mente tú estás Dime cómo el sentimiento crece, si tu amor no me pertenece, si extraño mi amor Y te extraño, te extraño Si extraño te pido, no sé que no, tan solo te pido un minuto para decir Y aunque no puedo y no te voy a olvidar, tu recuerdo en el tiempo persistirá Si extraño es verdad, expresarte mi amor, más aún cuando sé que no serás Y aunque sé que no debo amarte, te pasa cada vez a diario en mi mente tú estás Dime cómo el sentimiento crece, si tu amor no me pertenece, si extraño mi amor Y te amo, te amo Y te amo Y te amo Gracias.